Hey, Galletica el Gravy aquí haciendo un freestyle, dale tú, si, dale tú, bueno, bueno, todos estamos haciendo un freestyle, déjale el polo check on bike, no lo está, tanto manso, es fenomenal, este es feo, con la jefe de fantasmas, dale te pago en tu cima, que te guarda tanta galleta, que te guarde galletica y guarina, galletica, ven, y eso a ti te pica, vuelvo, 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 y esa vaina te plática, ven, si, pa' que galletica te flote, imprimieron tu nariz, y le imprimieron, es el flote, oye que lo que, está todo, bueno, bueno, ya te mando, está todo, ahora llégale, a lo que digo yo, este tipo se llama dique galletica, de sacar la leche de la texica, suelta me enfanda, no invita, mi rey de compaite, rompe la pepita, vienes, si, 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 vienes, si, con los peluches, vienes, si, si, que el movie, si, si, vienes, si, pero tu tienes tu correa así, marca, gucicui, bueno, bueno, que lo que, tu sabes, no te desesperas, mucho, mucho, muchuucu, ya le vio la garroquera, dale tu, raa, baila, ayes,bai, lo tires el mio, tes ríe, dale, dale. docks, si, si, son, si, le doy tu puta, son. Vengo, vengo, vengo y después de tu cajetón Proviso en el rap y también en el reggaeton Que me toman, me gusta el mano No olvides te lo digo, en el teléfono te meto mano Bueno, bueno, me metió mano, ahora manga tu rebote Freddy, yo no voy con fight, no hace cocote Llegale, esto es pa' que lo noten, cárcel 17 Y le aprieto por el psicote Suéltame el pata, que me la aprieta Que bien, dale, dale Dale el free, dale Dale Oye, él es galletica, él baila dembow, claro que sí Tiene la nariz tan grande que el dembow lo baila así Dale, dale Bien, bien, bien Viene galletica, viene, viene con su bajo Tiene con su bajo, pero sí, te meto abajo Aguanta, aguanta Dígame, ¿qué te gusta? Aguantera Miren